Álvaro Conrado Avendaño, presidente de la Asociación Madres de Abril y padre de Alvarito Conrado Dávila, asesinado el 20 de abril de 2018, falleció este viernes 27 de enero. La muerte del padre del niño mártir de la rebelión de abril, cuyo asesinato se mantiene en la impunidad, causó conmoción y una ola de solidaridad entre las familias de las víctimas de la represión y en la sociedad nicaragüense. La Asociación Madres de Abril destacó el ejemplo y la inspiración de don Álvaro en la lucha por la verdad y la justicia, y lanzó un llamado para renovar el compromiso nacional de no olvidar y seguir demandando justicia sin impunidad para Alvarito y todas las víctimas de la represión. La dictadura de Daniel Ortega dio un paso atrás con la prohibición a viajeros de ingresos a regresar al país con cámaras fotográficas y de video, tan solo 24 horas después que se supo de la medida adoptada a mediados de enero por la Dirección General de Servicios Aduaneros. El 16 de enero de 2023, una orden girada por aduanas autorizaba la retención de equipos si no existía un aval para el ingreso de la Cinemateca Nacional, institución que dirige la exnuera de la pareja presidencial y Dania Castillo. Ante la crítica generalizada que provocó la medida en los medios de comunicación independientes y el impacto negativo que tendría en las visitas de turistas, el régimen se retractó parcialmente, aunque mantiene la prohibición para que los viajeros puedan ingresar con binoculares de visión nocturna. El artista nicaragüense Josué Monroy relató por primera vez al medio hondureño contracorriente los detalles sobre su detención y expulsión de Nicaragua por parte de la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Monroy fue secuestrado en su casa el 12 de abril de 2022, días después de cantar en público En el ojo del huracán, una canción comprometida con el movimiento social de 2018. Monroy contó que fue interrogado durante dos días en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, para después ser abandonado sin papeles en la frontera con Honduras. La Cancillería de Francia lamentó la falta de transparencia y el secretismo en un juicio contra sus ciudadanas Janine Hurviler Cuadra y su hija Ana Álvarez Hurviler, quienes este jueves 26 de enero fueron condenadas a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de conspiración y divulgación de noticias falsas. Madre e hija fueron detenidas por la policía el 13 de septiembre de 2022, cuando un grupo de oficiales buscaban a su esposo y padre respectivamente, el nicaragüense Javier Álvarez Zamora, quien logró salir del país para solicitar protección internacional. Junto a las dos francesas nicaragüenses, fue condenado a 10 años de prisión el nicaragüense Félix Roy Sotomayor, esposo de Ana Álvarez Hurviler. La justicia orteguista declaró culpables a seis religiosos y un laico por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y divulgación de noticias falsas, con lo que elevó a nueve el número de miembros de la Iglesia Católica condenados en Nicaragua. Los condenados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios, el diácono Raúl Vega, los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno y el reportero gráfico Sergio Cárdenas, quienes fueron secuestrados de la Curia Episcopal de Matagalpa junto al obispo Rolando Álvarez, el 19 de agosto de 2022. Antes habían sido condenados el padre Óscar Benavides, párroco de Mulucucú, Monseñor Leonardo Urbina de Boaco y el padre Manuel Salvador García de Nindirí. La justicia orteguista declaró culpables de los presuntos delitos de conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas a los integrantes de la Alianza Universitaria de Nicaragua, aún, Mildred Rayo y Miguel Flores. La Fiscalía solicitó ocho años de cárcel a Rayo y Flores, quienes fueron detenidos por miembros del Ejército de Nicaragua cerca de la frontera con Costa Rica en noviembre de 2022. El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC la liberación de los opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna en Nicaragua. He enfatizado tanto en la cumbre de las Américas como en la visita que tuve la oportunidad de hacer a México, visitando a compañero López Obrador, el deber que le asista a Nicaragua de avanzarse a la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas, porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. La más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Calup entre 1.204 personas revela que el 62% de los nicaragüenses considera que el país va por el camino equivocado bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras un 32% de los cinco estados considera que Nicaragua lleva el camino correcto. Un 55% de los nicaragüenses evalúan la gestión de Ortega entre mal o muy mal, mientras que un 35% la cataloga entre bien o muy bien, para un balance desfavorable de menos 20. Mientras la pareja presidencial son los personajes peor evaluados, con índices de opinión negativa, los presos políticos Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Medardo Mairena se destacan con un índice de opinión positiva. El alto precio del queso en Nicaragua, que se cotiza en casi 100 Córdobas la Libra, es uno de los principales reclamos de los nicaragüenses. El alza en el precio de este producto se explica en el aumento de su exportación, un déficit en la producción de leche respecto al año anterior y los altos costos de los insumos para su producción. El Banco Central de Nicaragua redujo la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar estadounidense de un 2% a un 1% anual, con el fin de ayudar a compensar los efectos de la inflación. La medida entrará en vigor el 1 de febrero. Economistas independientes consideran que el régimen no logrará su objetivo de contener la devaluación porque las tasas de interés han subido en los bancos ante una demanda de créditos sobre los préstamos personales. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, el eurodiputado alemán David McAllister, reclamó al Servicio Diplomático de la Unión Europea más transparencia sobre el destino final de los fondos enviados a Nicaragua, ante su temor de que parte de estos puedan acabar en manos del gobierno de Daniel Ortega. El Servicio Europeo de Acción Exterior defendió el envío de ayuda humanitaria a Nicaragua de momento, pese a las denuncias de autoritarismo y tras las dudas expresadas en una comisión de la Eurocámara sobre el uso indebido de estos fondos. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.